...aeronaves también se prueban en la pantalla. En McDonnell Douglas el proceso abarca aún más. En esta época de reducciones presupuestarias, los contratistas de defensa tratan de disminuir los costos. Ahora existe un dispositivo por medio del cual los ingenieros pueden entrar en la aeronave durante el proceso de diseño. Es un casco virtual, integrado en el diseño de la computadora. Estamos viendo la cabina del equipo de control de los aviones, dice Ray Henniker de McDonnell Douglas. Entro a la cabina, observo el equipo de forma tridimensional, puedo trazar mi mano, entrar, levantar cosas y también puedo desplazarlas. El casco y el sistema computarizado también se usan para rediseñar las aeronaves existentes y los repuestos. En la fábrica, los trabajadores nos mostraron cómo ensamblan un nuevo estabilizador de popa para un jet de entrenamiento para la armada, el T-45, con la ayuda de la computadora. El dispositivo con forma de ala fue diseñado mediante el nuevo sistema. La empresa cree que el nuevo sistema puede reducir costos en los nuevos jets en un 50% porque se reducen los tiempos de diseño y de producción. McDonnell Douglas espera poder diseñar todos sus jets en un futuro usando modelos computarizados y la realidad virtual. La empresa dice que la idea es ir directamente de la pantalla a la máquina. La salvia dijo a Telemundo que Solari cometió una barbaridad jurídica y adelantó que va a exigir una reparación moral. Pero me parece que lo más importante para la opinión pública es saber quién hizo esta resolución. Quién desde el poder aplicó sanciones que hoy son inconstitucionales e ilegales, arbitrarias. Bueno, esto, lo que se declara así, es una resolución del entonces ministro Alfredo Solari. Que es bueno identificarlo porque es la misma persona que sembró duras morales sobre sus antecesores en la administración y también dudas morales sobre el ex jefe de radioterapia, el doctor Tabaré Vázquez. Este hombre que sembró tantas dudas morales, hoy se sabe que actuó en forma inconstitucional, ilegal y que es como si no hubiera actuado de tal barbaridad jurídica lo que ha cometido. Por fortuna, no tengo dudas que quien tiene que resolver ahora que es la instancia superior del poder ejecutivo, no tengo dudas, se pondrá del lado de la constitución y la ley y defenderá los derechos vulnerados, la gente denigrada por uno o dos años. Sería importante también saber dónde están hoy los que colaboraron con ese ex ministro para que estas cosas se llevaran a cabo, si no están en direcciones o en secretarías de jerarcas, porque yo tengo miedo de que esta forma de ejercer el gobierno se siga manteniendo, el gobierno, digo, ministerial o el gobierno de cualquier lugar donde esta gente pueda estar. El Ministerio de Salud Pública inició gestiones ante rentas generales procurando regularizar los pagos a sus proveedores durante el mes de octubre. El ministro Augustos admitió la existencia de atrasos y reconoció que esa situación determina un mayor costo en los medicamentos y otros insumos que adquiere Salud Pública. Ahora estamos haciendo los esfuerzos necesarios como para que eso se corrija, inclusive ya tuvimos conversaciones con el Ministerio de Economía y para este mes ya se van a corregir parte de ese atraso y para el mes entrante también se corrige otro mes. O sea que esperamos que en el correr más o menos del mes de octubre podamos estar, digamos, pagando como regularmente lo hacíamos. ¿En qué medida el hecho de que los proveedores sepan que cobran con atraso puede encarecer el precio a que compra Salud Pública? Bueno, eso es un hecho que eventualmente puede suceder, ¿verdad? Si se quiere casi un problema de la administración en su conjunto. Realmente yo pienso que sí, que ese hecho puede aparecer, pero nosotros estamos tratando de corregirlo a los efectos justamente de poder obtener buenas negociaciones. Tanto el Ministro de Salud Pública como las autoridades sanitarias de Cerro Largo negaron enfáticamente que haya temores de una epidemia de hepatitis en aquella zona del país. Las versiones oficiales aseguran que los casos detectados están dentro de lo normal, saliendo así al cruce de versiones publicadas en sentido contrario hoy. En la escuela número 13 de la ciudad hay un caso con certificado médico, nueve casos en la escuela número 11 y un caso en el jardín 140. Se habían previsto o habían creído los maestros que podía haber habido más casos de niños con hepatitis en la escuela 11. Se contrataron con el doctor Milán y el día viernes, en primera hora de la mañana, recorrieron los domicilios de los chicos porque era un grupo producido de alumnos y en la misma hora de la mañana, el día mes 22, tuvieron los resultados de orina de los alumnos y esos alumnos no eran casos de hepatitis. Hoy están en los clases. En el campo de la salud destacamos también que fue dado de alta esta tarde el marino brasileño que trajo el primer caso de dengue al Uruguay, luego de más de una semana internado en la mutualista MIDU y con una evolución evidentemente favorable, el hombre que tiene 40 años ya está de vuelta en el barco que lo trajo desde Río de Janeiro y en el que trabaja como mecánico. Laura. Hoy se firmó el acuerdo entre el Ministerio de Ganadería y la Asociación Nacional de Productores de Leche para el abastecimiento de agua a unos 3.000 remitentes a la CONAPROLE. Cada pozo tiene un costo estándar de 3.500 dólares. Beneficia, podemos hablar, al 80% de los productores remitentes de leche de ACONAPROLE y socio de nuestra institución, a productores que remiten en promedio anual menos de 1.000 litros por día, cosa que lo va a beneficiar en el sentido de que les va a financiar el pozo, la protección de agua y la bomba hasta 12 años de plazo y hasta 3 años de gracia. Y a productores menores de 30 hectáreas les va a poder dar un subsidio de hasta un 50% y a productores que explotan más de 40 hectáreas les va a poder dar un subsidio de hasta un 40% del valor de la obra total. Creemos que va a ser muy importante porque va a tratar de mejorar la calidad y la cantidad de agua disponible en los establecimientos lecheros. Resultados de la quiniela y la tómbola, primer premio 571. Del segundo al décimo, 705, 170, 941, 591, 332, 165, 267, 777 y 253. Del undécimo al vigésimo, 910, 999, 745, 809, 261, 957, 960, 840, 021 y 913. Tómbola 05, 09, 10, 13, 21, 32, 40, 41, 45, 53, 57, 60, 61, 65, 67, 70, 71, 77, 91 y 99. El informe previo del Tribunal de Cuentas, como lo establece el artículo 211 de la Constitución. Esta situación fue planteada hoy por el senador socialista Reinaldo Gargano en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta. Y yo planteé en el día de hoy que era menester que antes de escuchar al ministro supiéramos si el Tribunal de Cuentas tenía observaciones o no que formular a la rendición de cuentas, puesto que es el organismo que debe decir si todo se ha hecho dentro del marco de las disposiciones legales que rigen la ejecución presupuestal. Bueno, hasta el día de hoy el Tribunal de Cuentas no ha emitido su dictamen en un hecho que a mí me parece absolutamente, bueno, inédito en la historia nacional, ¿no? No tengo ningún empacho en reconocer esa, digamos, omisión de la otra Cámara. Pero en esta, cuando se hizo el planteo, por unanimidad la Comisión y particularmente nosotros, dijimos que sí, que era imprescindible. Si el viernes vamos a recibir al equipo económico, la condición era que estuviera previamente el informe del Tribunal de Cuentas. El Espacio 90, conformado por el Partido Socialista, el Movimiento Socialista, la Corriente Popular y Frente Amplistas Independientes, presentó hoy su lista para las elecciones internas de la coalición y va a efectuar en la próxima jornada el acto de proclamación en el Teatro de la Gaviota a las 8 de la noche. Ampliamos. Mañana nosotros lanzamos la lista del Espacio 90 con una consigna que es muy alegre, muy abierta, pero que es muy sincera. Es por un frente cada vez más amplio. Le estamos pidiendo a la gente que es hincha del frente, que es votante del frente cada 5 años, que vota en septiembre por el frente. Es una convocatoria porque creemos que si el frente es cada vez más amplio, el encuentro progresista va a ser cada vez más fuerte, el gobierno popular va a estar cada vez más cerca. Estas tres consignas sumadas explican un poco el espíritu con el que nosotros enfocamos este lanzamiento. ANCAP y la empresa brasileña de petróleos Petrobras firmaron un importante acuerdo para actuar en conjunto en negocios de hidrocarburos. El presidente de ANCAP, Eduardo H, dio más detalles. No consideramos que este convenio es de suma importancia para ANCAP, pues nos permite analizar conjuntamente con una empresa como Petrobras, quien controle el acceso al mercado más importante que tiene el Brasil para nosotros, que es el mercado del sur de Brasil, la posibilidad de acceder a este mercado en rubros como el gas, lubricantes, grasas, y también la posibilidad de que Petrobras incorpore al estudio del Reservorio Santa Lucía. Creemos que para ANCAP la posibilidad de analizar conjuntamente con Petrobras, realizar empresas conjuntas para abastecer este mercado, es lo que va a garantizar en el futuro que nuestras fábricas puedan funcionar y también que podamos generar a través de conquistar mercados, empleo genuino. La Corporación Nacional para el Desarrollo dispone de 10 millones de dólares para incentivar la reinserción empresarial de exfuncionarios públicos y a propósito, hoy se entregaron los 10 primeros créditos. El funcionario que opta por retirarse de la administración pública y decide instalar una pequeña empresa, tiene derecho a recursos de capacitación y asistencia técnica y a recursos de crédito. Es un crédito a largo plazo, a 5 años, con un año de gracia y a una tasa absolutamente preferente. Pero más importante que el recurso de crédito, que complementa el incentivo que ya recibió al retirarse el funcionario, es la capacitación y la asistencia técnica que recibe. El tope del crédito está relacionado con el incentivo que el funcionario recibe. Depende del sueldo que tenga el funcionario, el crédito que se le otorga, la media de los créditos está en el orden de los 8 mil dólares. Y tenemos recursos disponibles para atender a todos aquellos funcionarios que sean declarados excedentarios en este régimen. Contento porque el trámite se ha llevado en un tiempo absolutamente rápido y he contado también con asesoramiento técnico y bueno, con todas las fuerzas y energías para comenzar. Ahora vamos a la información económica de Telemundo que presenta el Banco República, el Banco País. Cotizaciones en pizarras, dólar 9,64 y 9,70.